No te pierdas a Redimido en el concierto Operación Mundial junto a Quique Pavón y Vani Muñoz Operación Mundial, viernes 24 de marzo, 19 horas, en la Frater Ciudad San Cristóbal Entradas 50 quetzales por persona, adquiérelas en www.fraterticket.com o en la Frater Librería con el patrocinio de Radio Viva Gracias por ver el video